Así es, como ven, vamos a hacer otro unboxing pero así era rápido, vamos a hacerlo rápido porque ya vieron en el título que es, ¿no? Es una peliculón, uff, peliculón, es una peliculón, este, no traigo el, la super navaja así que va a tener que ser con la pura mano Estaba comiendo y que ya llegan y me dicen, mira, un paquete, ven por el, ya fui por el paquete y estaba comiendo, aquí les pongo que estoy comiendo Uff, yo me lo hice, no me digan, si me dicen que está quemado les parto su madre, pero bueno, ustedes me pueden decir si está quemado o no está quemado, eh, no me quiero Este, me gustaría poner de fondo antes de abrir esto, música de Scott Pilgrim, eh, para el video, pero, pues ya ven, no, me demandan, todo desmadre O sea, me gustaría poner musiquilla así bien chida del Scott, pero luego se me enojan y me tiran el video Ahí está, ahí está, como vieron, bien empaquetado, lo compré en supermercado libre Ah, viene pegado, ¿qué? Ah, son las burbujas No, no viene con siempre, sí, viene pegado Bueno, ahí está todo el desmadre, lo aventamos acá con la chingadera, aquí está Scott Pilgrim vs. The World Mira, aquí está, ¿de dónde la compré? A ver, déjalo esto primero Ay, caray Qué ricas las burbujas, eh, me encantan estas burbujas Uff Nada más que ajetearon Oh, mira Viene, viene bien cuidada todas las esquinas Bueno, ahí viene Ahí viene Scott Pilgrim vs. The World Aunque aquí dice Scott Pilgrim vs. los ex de la chica de sus sueños Uff, qué buen título ese en español, estamos perrón Este, no sé por qué dice 10 ¿Por qué dice 10? 10 que sabe Mira, perfecta definición de imagen y sonido Conoce al encantador y desempleado Scott Pilgrim, Michael Cera Pero antes de ver lo que tiene atrás Aquí venía un papelito Ah, está despintando la chingadera, no, así se los muestro Donde lo compré De Centauros Video, por si quieren comprar alguna cosa, eh Unas películas ahí, de Guadalajara Eh, para quien quiera, ahí está el super número No, no es patrocinado, eh Pero, ya ven Ahí está, un bajista de 22 años de la banda The Rock Sex Bomb Quien ha conocido a la chica de sus sueños, literalmente La única oportunidad de ganarse a Ramona Flowers, Mary Elizabeth Winstead Y pinche Mary Elizabeth Winstead No, no, no Qué desmadres hizo con ella, pero bueno Es derrotando a sus 7 ex novios El cineasta Edgar Wright Hot Foo, Super Policía, es el despertar de los muertos Algunas pelis que hizo, pues, eh Experto en fusionar géneros Nos cuenta en esta película La asombrosa historia de un vago romántico en busca del amor Antes de que realmente se convierta en Game Over Ahí está la Kim No la Kim, no, la Knives La Knives Este, el Chris Evans Pero aquí es el segundo ex novio Que no me acuerdo cómo se llamaba El primer ex novio La Ramona y el Scott, ¿verdad? Ahí está, Universal Pictures Material extra Escenas eliminadas que incluyen un final alternativo No visto en cines Ese yo no lo he visto Los aprendizajes de Scott Pilgrim Bits y ediciones alternativas Making of de la película Comentarios en el cast Y el equipo de producción Rodaje Traileres Spots de TV Y mucho más Uh, Storyboard Cuadro a cuadro Eso me interesa ¿Qué tal? Piratería Crimen con prisión Claro que sí Puro original, eh Puro original Apto para toda la familia Ahí está lo que tiene atrás Tiene más o menos lo mismo Lo más giga Cool jamás visto Ahí está la película Ahí de enfrente Fuá Esta portada La neta Está mucho mejor que esta No les voy a mentir Pero con el fondo rojo Se ve mucho mejor El director Del despertar de los muertos Chicos, ya saben Scott Pilgrim Versus Sex de la chica de sus sueños Ahí está El super título Perroni Acá dice Scott Pilgrim Du-ray disc A ver cómo lo abro yo Sin tijeras Por ser un crack Sin navaja y todo A ver si puedo Sin romper la pinche peli Ahí está Uy Cuidado con la peli No la vaya a romper Se me va a acabar el espacio No voy a poder grabar Tengo que correr Rápido Se acaba Ay cabrón Dime que no la rompí No la rompí Fue el plástico Todo bien Todo bien Todo tranquilo Ustedes tranquilos Yo nervioso y apurado Ahí está Scott Pilgrim Versus Ill Versus los sex De la chica de sueños Vamos a abrirla Ahí está Tiene para que no te la vueles Pero parece que me la trajeron Para que me la volara Ahí está el disco Scott Pilgrim Oh yeah Versus the world Del chiquito Un disco con estrellas Que genialidad Ahí estuvo el disco Y por qué dirá Díez Alguien que me diga Por qué dirá Díez Pues ahí estuvo El super unboxing Ya fue todo No sé qué más Quieran ver Yo me la voy a ver ahorita Porque Uff Peliculone Peliculone La del Scott Pilgrim Bueno yo me la voy a ver Si quieren ir aquí Les dejo un clip Adiós Chequen ahí está La voy a ver en la Play Porque Acá tengo el reproductor De Blu-ray Pero Pero qué hacemos O qué La ve en la Play O en el reproductor La Play Queda En la misma Como recompensa De tener Scott Pilgrim En Blu-ray Verga No vi Verga va a quedar mal Pues irá Salió el logo de Universal Cargando Ahí está Blu-ray Vamos a subirle un chingo A la tele Hoy nomás Scott Pilgrim Versus the world ¿Es perrón o es perrón? Ahí está Se pasa con videofuebra nomás Digo bien inglés Pero ¿Qué le hace? Su ojo A su madre Perro Gideon Bien sabroso En la tele Se ve Bueno Aquí está Lo que nos decía Conéctate Vamos a bajarle la tele Porque Está chido y todo Pero Conéctate Tu Blu-ray Internet Para tu película Oh Creo que Me van a dar No mames No mames Te leí todo esto Y aquí era La oferta expira El 31 de mayo De 2011 Bra Ni pedo Ya pasaron 10 años ¿O qué? Ya pasaron 10 años De eso ¿Qué pedo Piche Universal Esto es ilegal Esto que estamos haciendo Ahora mismo Es ilegal Culero 5 años en la prisión Me van a meter Pero por ustedes Voy a grabar toda la película Miren ahí va Ok Ajá This motion picture Has been rated PG-13 Eh No es cierto En la caja dice Que es para todo el público Ah Su pinche madre ¿Por qué Tarda tanto En empezar la película Da 8 o medio año Ahí está la película La vamos a ver Todos juntos En 3 2 1 Ahí va Ya va